Continuamos en el orden del programa, dejamos entonces ahora a Carlos Ruygencina, presidente de la Fundación Novo 21. Diez minutos, aviso a los dos minutos antes de terminar. Ahí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Voy a partir rápido porque, en todo caso, a propósito de algunas notas que nos envió el profesor antes, preparé algunas cuestiones, pero escuchándolo ahora ampliar, saltan más preguntas. Me parece que el fenómeno del agotamiento de la política tiene un montón de rasgos, el profesor tocó varios, yo me voy a tratar de centrar en el tema de el problema de los derechos, sobre todo en Chile. Ese agotamiento tiene rasgos universales y tiene rasgos locales. Escuchándolo, uno se empieza a preguntar si a propósito de este síndrome de Churchill, los hijos de los padres de la concertación van a votar hoy por la concertación, o si también, a propósito de este cambio generacional, los jóvenes actuales, por ejemplo, están o no fuera del clivaje dictadura-democracia, a propósito de los relatos y la inadecuación de los relatos de una generación a otra que plantea. Ahora bien, creo que también la exposición abre otro tema, que es el dilema de una refundación espuria o sustantiva de la política frente a una crisis de representación. Y por lo tanto, la posibilidad o no que se frustre un cambio de ciclo histórico en ese dilema. En Chile, desde la transición en adelante, ya se advertía la configuración de una política extremadamente autista. Lechner hablaba del 89, para citar a alguien, de la política ensimismada, de la democracia como una cáscara vacía, a propósito de los términos que se negociaban en ese momento, el carácter de la política. Faleto insistía, enzo Faleto, en la autonomización extrema de la esfera de lo político respecto a cualquier tipo de controles sociales, digamos. Sobre todo con el nivel de desarticulación que había en la base de la sociedad. Ahora, eso se advirtió en ese momento, pero hoy terminó de explotar. Hoy terminó de explotar, lo que vimos en las elecciones municipales hace poco, fue una gran huelga ciudadana con la política. Eso es lo que vimos, por acción o por omisión. Se votó más en contra de cuando se votó, y si no, directamente no, se votó nomás, sencillamente. Y los números, me imagino, todos lo conocen. Pero además había que agregar, respecto a la discusión que se plantea en el 89, que hoy es una sociedad chilena distinta. Y por lo tanto, cabría interrogarse hoy por el carácter social de la crisis de representación. Por el carácter social de esta desidentificación con la política. Por el carácter social del malestar. Si le hacemos caso un poco a la encuesta del CEP o a otras cosas, hoy la encuestología está de capa caída en todo caso, después de las elecciones municipales, parece que Bachelet tiene una adquisición mucho mayor en los sectores populares, pero los sectores medios parecen tremendamente volátiles, digamos. Además es una zona gris de la sociedad. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos sectores medios en Chile? Pero lo que tenemos también en Chile parece más un malestar mesocrático, no un malestar eminentemente popular. Por ejemplo, no hay un malestar, por lo menos que se haya expresado, con el orden laboral. La suma de injusticias sabemos que no directamente se transforma en acción social. Y en ese sentido, ese malestar mesocrático parece tocar sobre todo a unos sectores medios, pero sobre todo a franjas nuevas de esos sectores medios, sobre todo a las franjas más recientemente expandidas en esos sectores medios. Y en ese sentido, cabría agregar, hace poco leí un artículo del profesor respecto al tema de la crisis de representación y sectores medios en América Latina, del profesor Paramio, y cabría agregar ahí cierta especificidad chilena, ahora aprovecho de conversar con él, pero con su artículo. Es que este sector, o sea, o la mesocratización reciente de la sociedad chilena, es distinta, por ejemplo, a la que se puede encontrar en Argentina o Brasil. En Chile no se debe a un regreso del Estado. Es mucho más una clase media de mercado, por llamarlo de alguna manera, porque aquí la protección social es nula. Y además no se trata tampoco de un alza de ingresos que se pueda deber a bonos o a ciertas protecciones que se le entregan a capas de trabajadores, sino que tiene que ver mucho más con una transformación de la estructura ocupacional. Esta enorme, o esta expansión gigantesca de la educación superior de muy variadas calidades, ha producido una enorme burocracia de servicios, moderna, en el último tiempo en Chile, esto que Harold Belles nos repite todos los días, de que 7 de cada 10 estudiantes de la educación superior no son hijos de familias de profesionales, digamos. Bueno, ahí aparece entonces entrando un enorme sector que tiene una ascripción política absolutamente volátil, por llamar la ascripción, porque no tiene... Y que además no tiene ningún problema en recibir el cheque al mercado o el cheque al Estado. Y en ese utilitarismo no tiene ninguna contradicción. No se ancla en ese debate ideológico. Y que parece haber rugido mucho en el último tiempo en Chile. En ese sentido, quería ir al tema de los derechos. En Chile hubo dos olas de privatizaciones. Una que es más o menos común al resto de los giros neoliberales, que tiene que ver con la privatización de las grandes prótesis desarrollistas, digamos, las grandes empresas productivas, etc. Pero la segunda, donde ya somos más conejillos de India y poco lugar ha llegado al extremo desde que llegue en Chile, es la privatización de los servicios sociales. La privatización de los servicios sociales da lugar a un peculiar capitalismo de servicio público aquí en Chile. Me refiero a salud, a educación, a previsión. A un nivel que cuesta encontrarlo en cualquier país vecino, incluso en Europa, etc. Y eso implica una abolición de derechos sociales, implica una desaparición del Estado garante, implica en el fondo, después, sobre todo en la transición, una ciudadanía redefinida, restringida, de baja intensidad, por ahí dice Befort, como queramos ponerle un apellido, pero sin derecho social ante el Estado. Y estos nuevos sectores medios son hijos de esa situación. Y, volviendo al tema de generación, son jóvenes, jóvenes profesionales. Entonces, esa subsidiariedad, además, extrema, adquiere apellido civil bajo los silencios de la transición, además. Es un tema que se naturaliza, en la transición no se discute. Y, por lo tanto, se naturalizan cuestiones como el gasto social focalizado, etc., que hace perder a estos sectores medios, digamos. Peor aún, después, bajo los gobiernos de la transición, se va ahondando ese Estado subsidiario. Empieza a correr una especie de subsidio estatal a la ganancia. En educación, que fue lo que terminó de explotar con el CAE, brillante invento de evitar, digamos, ustedes saben que explotó el crédito con aval del Estado, que primero va a parar a los bancos, y después la derecha lo vuelve a poner en el Estado, imagínense, el país al revés, ¿no? Una, por detención a una cosa, el auge es otro tanto, que es el subsidio estatal a programas de salud, pero que el servicio se lo entrega a una clínica privada, con dinero estatal. Es un subsidio estatal a la acumulación privada, a este capitalismo de servicio público, vamos a apurar. En ese sentido, entonces, se entrega generalmente por los gobiernos anteriores, y este, que un poco esta es la novedad de lo mismo, siempre cifras de aumento de los presupuestos estatales. Más plata para educación, más plata para salud, pero más plata para este subsidio estatal a la acumulación privada. No, en ese sentido, es más bonos, pero no derechos. Más bonos, más bonos, más bonos, más bonos, más bonos, más bonos. Y que ya, en fin. Entonces, en ese sentido, lo que aparece, y con esto me quedo hasta aquí la... Es que, en torno a eso, empieza a girar un malestar. Empieza a girar un malestar, se trata de una privatización extrema, prácticamente sin par de las condiciones de vida, educación, salud, pensión, etc. Y ello implica no solo una individuación extrema, como se señalaba, sino también una pérdida de soberanía sobre la propia vida cotidiana, por el grado de mercantilización extrema en que está asumida su reproducción. Y, por supuesto, muy a lo Frankfurt, digamos, a la discusión Frankfurt, un nivel de incertidumbre también extremo. El problema de la seguridad, nuestra versión chilensis de la sociedad del riesgo, etc. Como le quieran poner. Y ese malestar actual, entonces, tiene un carácter inminentemente más mesocrático en estas capas y no popular. O por lo menos no ha estallado un malestar con el orden laboral, digamos. Son los sectores que viven las contradicciones más agudas del modelo educacional vigente. Estas capas medidas en las cuales está cifrada la mayor expectativa de ascenso social. Y, por lo tanto, también la inoperancia de ciertos patrones culturales que están vinculados a ello, digamos. Como la promesa de sentido en torno a un régimen meritocrático y a las aspiraciones de ascenso social. En ese sentido, entonces, aparece el problema de la inoperancia de la política. Y de la representación o no de este malestar, que lo quiero ubicar así. Y, por lo tanto, el déficit de representación especialmente radicado, me parece a mí, en estos sectores medios expandidos. Estoy entregando con hipótesis de la discusión. Muy heterogéneos, por supuesto. Y que, de alguna manera, encuentran representación, entonces, en rostros y en figuras que no los vinculan a los clivajes políticos anteriores. ¿Y quiénes son esos? Los jóvenes. Bueno, el 2006 primero, después el 2011, y ahí aparece entonces la posibilidad de abrir una discusión más sustantiva en la política, y con eso una discusión sustantiva sobre el carácter del Estado y de los derechos, en este caso, o al revés, viabilizar, como se decía aquí, algunas variantes de refundación espuria de la política que frenarían la posibilidad de que el proceso chileno entre o ingrese a un nuevo ciclo histórico. Me quedo hasta aquí, después seguimos comentando. Gracias. ¿Te pasé? No. Ah, por favor.